Bueno, mi gente hermosa, ya llegamos aquí a esperar a mi ma, ya la estamos esperando. Quedó de llegar seis y media. Ya viene mi ma, ya estábamos desesperados, ya tenemos dos horas esperándola aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ahí viene tu abuelita! A ver, no, dame la puerta. ¡Eh! 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 ¡Ya llegó mi ma. ¡Eh! 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 Y bueno, aquí vamos a bajar las maletas A recibir las maletas Sí, gracias a Dios que ya han llegado A las enchiladas A ver si ya está Ricas enchiladas comiéndose Mi niña, mira No, hombre Como México no hay dos Dile que ahorita no estás Estoy ocupada Ya se nos hizo bien noche Ya son como las 10, creo Nos fuimos a Santiago Llegó mi ma, mi hermana Y Chave y mi cuñado Y nos fuimos a cenar ahí con Julieta Fuimos a su casa de mi hermana A ver si arrancaba su carro Vinimos a dejarlas aquí a su casa De aquí de Zamala Y ya vamos de regreso a la casa Así que nos despedimos Mi gente hermosa Cuídense mucho Los queremos mucho Bonita noche Y nos vemos mañana primeramente Dios Aquí llegó mi ma Aquí voy ya también de regreso Chime Que Amén Me Amén Amén Amén